Bueno chicos, voy a continuar leyendo el cuento que había iniciado hace un momento, El Juego del Destino, de Verónica Zucatsa. Es la historia que cuenta un jovencito de 16 años, del año 2196, donde hace una referencia a la historia y al vínculo que existe entre los hombres, sus destinos y el uso de las computadoras. En este momento el joven de 16 años está con un maestro que en el Día del Destino los hace ingresar a un salón donde una computadora les indicará cuál va a ser el futuro de sus vidas. Él debía llevar un libro, llevó un libro que le había regalado a su abuelo, pero que no era el libro que estaba el maestro esperando que leyese. Se dio una información equivocada y el maestro le dijo que lo vuelva a traer otro día. Y entonces los compañeros se rieron y él suspiró aliviado. A fines del siglo, que no se repita, dijo el profesor, y enseguida pidió a otro que leyera. A fines del siglo XX a los hombres le fue entregada la computadora, le echó a mi compañero. Así comenzaba el capítulo 1 y ella nos marcó el camino de la perfección. En silencio busqué esas palabras en mi libro, pero mi capítulo 1 decía cosas muy distintas. Una computadora es una máquina electrónica que consta de distintas partes, el CPU en donde se encuentra el corazón del sistema, el teclado y el monitor. Esa noche me devoré el libro y no entendí ni una palabra. Necesitaba ayuda y solo podía acudir a Mahfoud. Mahfoud era el guardián del museo de historia que quedaba a una cuadra de mi casa. Los chicos del barrio bromeábamos con que era tan viejo como el mismo museo. Pero además de viejo, Mahfoud era un escéptico. No creía en la computadora. Tiempo atrás yo acostumbraba a estudiar en alguna sala del museo y Mahfoud siempre aparecía para explicarme alguna lección. Ahora lo necesitaba otra vez. Mahfoud se asombró de verme. Hacía demasiado que había dejado de ir al museo. Sin preámbulo le mostré el libro. Esperaba que algún día algo así apareciera, me dijo con un entusiasmo que no le conocía. ¿Usted sabe de qué se trata? Lo imagino. Me pidió que lo acompañara y a su lado atravesé las salas del caos del siglo XX hasta llegar a su habitación. Apenas cerró la puerta, Mahfoud me habló. En los últimos años del siglo XX, viejo sin titubear, como si tuviera preparado su discurso desde hacía mucho tiempo, existían millones de computadoras que sólo servían para ayudar al hombre en su trabajo. Eran máquinas sin alma y pensamiento propio, pero les dieron a los hombres un poder que hasta entonces había estado en manos de unos pocos. Era el poder de entrar a los medios de comunicación, a las sedes de los gobiernos, al corazón de las religiones. De pronto el mundo se dividió en dos. Estaban los que tenían una computadora y los que no podían acceder a ella. Los más poderosos se vieron amenazados y estalló la guerra informática. Se destruyeron los centros de información y las líneas de fibra óptica. Luego se prohibieron las computadoras y finalmente quedó una sola. La computadora. ¿Por qué tendría que creerle? ¿Acaso usted tiene la razón y todos los demás están equivocados? Le pregunté. Muchas veces me pregunté si esa historia no era una leyenda que fue pasando de generación en generación. Pero ahora, dijo enigmático, no tenés que creerme a mí. Créele a tu libro. Esa noche y a lo largo de varios meses leímos y tratamos de desentrañar los escritos del libro. Bueno, pronto sería mi turno y estaba temblando. Miré a los chicos que se acercaban a la computadora. Algunos luego de escribir su nombre se alejaban llorando. Otros con la mirada vacía. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si el libro de computación que había encontrado era una simple ficción? ¿Y si de verdad la computadora decidiría lo mejor para mí? No tenía mucho tiempo para cavilar y encima le llegó el turno a Lea. Me abrazó antes de levantarse y caminar con la frente muy alta hacia la computadora. Cuando llegó hasta ella, me miró y me hizo el signo de la victoria. Luego escribió su nombre en el teclado. Esperé unos minutos. Entonces Lea se desplomó. Bajé las gradas a los altos e intenté llegar hasta ella, pero los guardianes del acto me lo impidieron. Me quedé impotente viendo como los compu religiosos atendían a mi amigo. Amiga. ¿Qué le pasó? Y le pregunté al chico que seguía a Lea. Me hizo un gesto con los hombros. No sabía o no le importaba. Sin ganas volví a mi lugar. Pronto ocurrió el rumor de que según su destino a Lea le enviarían a algún lugar remoto a trabajar en las minas, alejada de todo lo que ella quería. Recordé las palabras de Mahfoud. Los más poderosos descubrieron que para mantener el poder no necesitaban adelantos tecnológicos, sino mano de obra humana y gratuita. En definitiva, tenían que dominar a los hombres, no a las máquinas. Llegó mi turno. Me llamaron por el apellido y a los codazos pude llegar hasta la computadora. Escriba su nombre. Me apuró el compu religioso. Coloqué los dedos sobre el teclado. Una gota de sudor cayó sobre la H. Entonces escribí muy despacio. Borrar programas. En la pantalla apareció. ¿Quiere borrar todos los programas? Sí o no. Al compu religioso que estaba a mi lado le pareció extraño mi nombre y se puso a buscar en la planilla. Consultó a otro. Los dos se espiaron por sobre mi hombro. Pero cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Sí, los que me seguían tuvieron que construirse sus propios destinos. ¡Guau! ¡Qué cuento maravilloso! Me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y aprendan la importancia del buen uso de la tecnología. Gracias. 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 Gracias.